Las autoridades confiscaron gran cantidad de pólvora en el Valle del Cauca durante la temporada decembrina. Las acciones de las autoridades en el departamento del Valle permitieron el decomiso de grandes cantidades de pólvora. En lo ocurrido del mes de diciembre, las autoridades han incautado aproximadamente 2 toneladas y más de 900 kilos de pólvora. En distintas presentaciones, pese a que la fabricación y comercialización de este material ha sido prohibida en Cali en la mayoría de los municipios del Valle del Cauca. En las diligencias judiciales por parte de las autoridades en los distintos municipios del departamento, no se registraron capturas.